Música Yo me vi toda la serie así que la gran mayoría de los memes que van a aparecer ya los conozco la verdad Y si me lo vi todo, el que me diga infantil puede venir y chuparme las patas Espera, no, que luego se exhi... Me corro Ok, todo el mundo tome el resto del día libre, solo voy a... Le tiro un tobo de basura a una anciana Yo se lo recomiendo, yo lo hago toda la semana ¿Qué estás haciendo acá? Salvo de los sentados, derrubadísima para el haile y para ti Viejo, ¿acaso perdiste la cabeza? ¿De qué se trató todo eso? ¿Qué estás haciendo? Te mantengo a salvo, por poco pisabas un charco, te pudiste haber desvalado o peor ¡Ahogado! Sí, la inteligencia no es muy característica en muchos personajes de esta serie Viejo, creo que esta vez estás sobreactuando un poco Te amo demasiado como para haberte herido, te mantendré a salvo y mantendrás a salvo a todos ¿Están bien, niño? Eso me trae recuerdos ¿En qué estabas? Bueno, quién sabe, tal vez es a prueba de agua Siempre te sigo a todos lados de corazón Ponga más huevo Como decía, a mí también a veces me pasa eso ¿Qué? ¿What the fuck, gente? Creo que me metí a la página equivocada ¿Ha visto Vegetta lo ordenado que soy? ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Qué asco! ¿Pero siempre se ha visto así? Desearía decir algo, pero no me llega nada a la mente Oye, ¿qué está pasando? Algo me está censurando cada palabra que digo Maldecir no es seguro, Gumball ¿Y qué se supone que diga cuando me quiera desahogar? ¿Cómo cuándo? ¿Cómo ahora? ¡Nada, Zoom! ¿Eso es un burro? ¿Todos los memes estos van a ser del mismo capítulo, acaso? Mamá, Darwin es un completo mamá La mamá debió sentirse un poco ofendida, creo Sin ofensa para ti ¡Ofensa para ti! Lo siento, pero tu hermano tiene razón Los vegetales están llenos de pesticidas La carne llena de hormonas El pescado lleno de mercurio La leche no puede ser digerida El azúcar es engordar Y el pan está lleno de gluten La única solución es comer proteínas puras Carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas Es por nuestro propio bien Es por nuestro propio bien Yo... Yo para eso ni como entonces ¿Podrían pasarme el hierro? Mmm... ¡Qué rico! No me importa siempre y cuando esté lleno Cuidado, señor papá Es peligroso tomar demasiadas vitaminas Dios mío ¿En serio para esto me estaban pidiendo Tanto en los comentarios Que reaccionaran a estos videos? DINAMITA 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 ¿Hola? Hola, me gustaría quejarme de su caricatura No apruebo el uso de la dinamita Es imitable y pone en riesgo la vida de un niño ¿Dónde podría conseguir dinamita a un niño? Fácil, justo mañana voy a explotar la casa de mi vecino ¿Está diciendo que al canal y sus anunciantes No le importan los niños de la nación? DINAMITA 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 WTF Con esta canción WTF FUE PAMÁ GANÓ AHÍ CONTRO Sin chistes, por favor, un niño podría reír y ahogarse ¿Podemos dejar la música? No, gracias Es el camino al rock and roll que es la raíz de todo mal Repita después Esper, ¿qué es esto? WTF 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 mi cerebro Es por nuestro propio bien Es por nuestro propio bien Es por nuestro propio bien No, 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 oigan, esperen Yo jamás imitaría lo que veo en la tele La verdad es que yo sí, una vez vi en la televisión un tiroteo No vuelvan Aaaaah No Yo honestamente creo que el que hace estos videos extiende un poco de más la música O sea, creo que la mitad del tiempo que usa, con eso ya bastaba Sabes que no puedes hablar con los personajes dentro de la tele, ¿verdad? Y las aves pueden portar enfermedad ¡Sí! ¡Se murió! ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¿Qué sucede aquí? Darwin nos ató mientras salió a asegurarse que todo el amor esté a salvo Es por nuestro propio bien Este capítulo es un poco raro, la verdad Es por nuestro bien, no se dan cuenta que... Es la mejor manera de ejercitarse a salvo Yo mejor no digo nada Esa fue mi idea Gente, ¿cuántos likes si me compras así a gamer? Por supuesto Ya se los dije, en esta serie lo que menos hay es inteligencia ¡Lo tengo! Para que no digan que Gumball no se come sus vegetales Compartan, compartan muchachos, compartan, 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 compartan El que le encuentre sentido a esto le regalo una chocomilk ¿Qué? Pareciera que tuviera pelos verdes en la boca Nada, hay que salir de aquí y detener a tu hermano Está en el ayuntamiento, debemos ir y detenerlo ¿Qué pretende? Planea invadir el mundo entero para hacerlo seguro ¿Cómo saben todo eso? Él nos dijo ¿Y por qué no lo detuvieron? Porque es Darwin y es... Lo que sí me gusta es la edición que le pone a los videos esta persona la verdad Es una buena edición y además por seguro se toma el tiempo para hacerlo bien Muy tierno Es que hizo, resistirse era inútil Los que se salgan del camino serán corregidos Hoy habrá un Elmo seguro, mañana un mundo más seguro ¿Cómo es que no vieron que era peligroso? De hecho ya que lo pienso debió verse adorable De acuerdo, hay que detener al osito cariñosito Fácil, arroba tepe De acuerdo, así vamos a entrar Ok, ustedes aquí, vendremos de allá, rodeamos aquí y nos vemos allá ¿Está claro? Literalmente ese era yo en la escuela, no entendí un choto Esto no funciona Papá, es solo un diagrama Pero no pudimos verlo Sí, buen punto De acuerdo, el plan es este Papá creará una distracción en la entrada para que nos permita entrar Mamá neutralizará a los primeros tres guardias Anaís entrará al sistema de alarmas y abrirá la puerta Así entraré yo y destruiré a Darwin ¿Qué? ¿Y esta imagen qué? ¿De dónde rayos sacó esa imagen? What the fuck Verbalmente No, 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 no Lo siento gente, no puedo más Después de ver esto no puedo más Explosión, editor, explosión, dele, explosión Textat por la actividad